No, si tú enteraste en Home Center, en A-Center. ¡Suscríbete al canal! Aquí podemos observar un espacio de metro y medio aproximadamente, que están probando para hacer un llenado del techo. El espacio de palo va a servir para almacén, para el guardián, para los 21, para los que necesitan la piscina. Podemos ver que la piscina ya está totalmente acabada y nada de concreto. La obra que está revisada es el día 22. La pintura, ¿no? No, pero ahora con esta vaina de la... Como esta vaina de la... ... ... ... ... ... ... ... Gracias. Compadre, bueno, la cosa que está operativa, compadre, para ir para enero, obligado, ¿no? ¿Sí o no? Ya, pero compadre, eso no es importante. Este es el desnatador, ¿no? Ahí está el carito, el carito. Los dos desnatadores. Aquí arriba. Cuarto de bomba. La piscina pequeña. A la carrera. Bájate para triunfar de chela. Carlos. Carlos. ¿Estás mojando la piscina? Sí, ya está mojado ayer. No, tenés que mojarla ahora también, cuñado. Tienes que echarle agua. Mira, acá se está cuarteando, compadre. ¿Aca le han echado? Hay que echarle bastante agua, compadre. ¿Ahorita va a echar? Sí, sí, cuñado. Si no, estábamos a tener ese problema después. ¿A capaces? ¡Acusa! ¡Gracias!